Mis manos recuerdan tu boca, tu pelo, tu cara y tu dulzura Tu caminar y tu ropa y la faja que te pones en la cintura Los ángeles bautizaron tu boca con bendiciones Y tus besos se pegaron en cada una de mis canciones Y ando como un pez perdido por la ciudad nadando De un lado para otro sin sentido Por cada rinconcito hablando Los más mejores de la ciudad me pierdo entre la gente Te busco una vez más aunque yo no pueda verte Aún es Roma, Tokio, París Orlando sin tus besos baby Estaba sin ti Llego días pensando en ti Un fantasma me da ilusión Pero no quisiera tenerte así Sino encendiéndome de pasión Los ángeles te bautizaron Sencilla, bella y natural Y las musas me condenaron A no dejarte de amar Y ando como un pez perdido Por la ciudad nadando De un lado para otro sin sentido Por cada rinconcito hablando Desde que estoy en La Habana En Baradero y Copacabana En Ipanema y Puerto Viejo Y cada huella tu reflejo Siento que aún me amas Siento que estoy en tu corazón Por los rincones donde andabas Con este chico de televisión Y ando como un pez perdido Por la ciudad nadando De un lado para otro sin sentido Por cada rinconcito hablando Y ando como un pez perdido Por la ciudad nadando De un lado para otro sin sentido Por cada rinconcito hablando De un lado para otro sin sentido Por cada rinconcito hablando